Mi nombre es Gustavo Jiménez, Alejandra Sarmiento, somos ambos de Chile y encontramos que el servicio de Machu Picchu Trave fue excelente, los guías súper preparados, conocen toda la información, nos entregaron parte de su cultura y su historia muy importante, cosa que nosotros, eso es lo que andábamos buscando, viajar y además conocer esta parte de la historia y la cultura que es tan hermosa, que es parte de América y de Perú sobre todo. Nos vamos súper felices de acá, súper felices para volver nuevamente. Obviamente vamos a volver, muchas gracias.